Ayer le estuvimos mostrando en exclusiva unas imágenes muy alarmantes de Giovanni Vásquez con su hijito, él manejando un scooter en el medio de la carretera, como pueden ver, y el niño está montado en un carrito de supermercado, de hacer compra, apenas amarrado ahí, sin ropa, con un solo pañal y ahí a la merced de cualquier accidente. Señor, esta foto fue muy, muy comentada en nuestras redes sociales. Pues bien, Giovanni anoche en sus redes sociales realizó un live y habló y se expresó. Vamos a ver lo que tuvo que decir. Vivan los padres e hijos aventureros, vivan los padres e hijos que sonríen, que pasean, que cogen aire fresco, que salen, que comparten. Vivan, que vive el deporte. Ya tengo carro, mi gente, no tenía carro, mi carro estaba dañado. Estuve dos semanas sin carro. Ya tengo carro, ya mi carro funciona el aire acondicionado, ya mi carro funciona super bien. Me falta sacarle el mal verde a la motora. Me subieron la renta, me subieron la renta de 500 dólares, me subieron la renta a 800 dólares. Y estoy ahí poco a poco pagando el carrito, ya tú sabes, para dárselo a mi hijo. Este carrito, dárselo a mi hijo cuando tenga sus 16 años. Y ansioso de seguir compartiendo con mi hijo en la playa, en la piscina, en el jacuzzi, en los parques de jugar, viendo películas, jugando juguetes, observando cómo es su crecimiento, apoyándolo. Así que estoy feliz con mi hijo, lo amo mucho, me preocupo porque siempre estoy pendiente de él 100%. Y me considero un buen hombre. Un buen hombre que todos cometemos errores. Obviamente, mi canción Latidos lo dice, cometemos errores. No somos perfectos. Somos humanos. Es cuestión de reconocer los errores inmadurales y decir, mira, déjame coger las cosas con más paciencia. Les tengo que decir, lamentablemente, esta noticia. Me retiro. A finales de junio me retiro. Me salgo de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de la prensa. Paro mis trabajos y me dedico 100% a mi familia y a mi salud. Señores, todo el mundo preguntándose dónde está la mamá de ese niño. Señores, en exclusiva para los de todo, tuve la oportunidad de hablar con Deciré, la madre de ese niño. Señores, está bien molesta. Vean la entrevista ahí. No pude creer que sea capaz de hacer algo así y pensar que no está mal. Porque está en medio de una carretera, está arrastrándolo con la scooter y el nene está sentado en el carro de compra, sin ropa, en medio de la calle, debajo del sol. Y yo no estoy de acuerdo. Giovanni, yo no te apoyo en eso. No estoy de acuerdo. Y te lo juro que no te voy a dejar que cuide más a Gio. Y te estoy hablando bien, en serio. Porque no estoy de acuerdo como está haciendo las cosas. Ustedes están compartiendo sentimentalmente, todavía son pareja. No somos pareja. ¿Desde cuándo? Desde enero nosotros estamos dejados. Hemos estado intentando arreglar la relación, pero desde enero oficialmente estamos como que tomamos la decisión que nos dejamos. ¿Por qué? Porque no nos llevamos bien. Siempre hay un problema, siempre hay unas quejas. Ustedes mismos han leído su Twitter, su Instagram, todas las quejas que él tiene de mí. Absolutamente todo lo que a él le caigo tan mal. Y yo me cansé de intentarlo. De verdad, ya yo me cansé de intentarlo. Lamentablemente, él no estaba en la acera cuando estaba corriendo. Él estaba en el medio de la carretera. Y eso fue en una foto. ¿Sabe Dios desde dónde? Él estaba corriendo por el medio de la carretera, con muchas personas pasando o por el lado o apurado. Y quizás lo pueden tomar como si fuera diversión o una forma de liberarse, pero es muy peligroso, ¿sabe? Es muy peligroso. Si él se hubiera movido, se hubiera caído de ahí, estaba sin ropa, y yo estaba dándole la espalda, ¿sabe? Como que no estaba en un parque. No era de que estaba en un parque jugando. Estaba en el medio de la carretera. Sí porque no tenía carro, sí porque tenía que comprar cosas, pero si no tienes carro y tienes que ir a un sitio, cálgalo. ¿Has hablado con él luego de que ocurre este incidente? ¿Qué te dijo? No, no he hablado con él. Le dije que no estoy de acuerdo, le envié mensajes, le dije que yo no estoy de acuerdo, le dije que no lo apoyo, le dije que yo no, que no lo apoyo, no apoyo lo que está haciendo, ni su película, no apoyo nada de lo que está haciendo, porque no voy a ponerle en riesgo la vida de mi hijo, mi tranquilidad, mi paz, ni la paz de mi hijo, por lo que sea que él esté haciendo. Y le envié mensajes, le envié, lo traté de llamar, pero no me contestó. Pero lo que le dije y que le quiero dejar claro es que yo no te lo voy a dejar más nada. Él hizo un live anoche diciendo que él era un buen ser humano y que vivan los padres aventureros, que les gusta salir con sus hijos a coger aire fresco. Él puede ser un buen ser humano, pero si no está capacitado para cuidar a un niño, a un bebé, yo me quedo con él y cuando crezca, entonces lo visita, entonces compartes con él. Pero mientras tanto, si no sabes distinguir entre lo que es peligroso, entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, me quedo yo con él. Porque tampoco me voy a arriesgar a que las personas piensen que yo estoy de acuerdo con lo que tú haces para que termine mi hijo creciendo en otra familia. Giovanni ha sido un buen padre. Ha sido un buen padre en el sentido de que lo ama, siempre está preocupado por él, siempre está llamando, siempre está pendiente. Pero está en este mode de que un bebé no llega con manual de instrucciones. Entonces, yo estoy en el mode de que yo no le puedo estar diciendo todo el tiempo qué cosas están bien o qué cosas están mal, porque no vamos a esperar a que suceda una tragedia para venir a decir, ah, esto no se debió haber hecho. Como si alguien lo hubiera chocado ese día con el carrito de compra. Si hubiera venido una persona borracha, ebria, texteando o algo, y lo choca, ahí hubiera sido demasiado tarde. Y ya no hay break para prender. Ya me visitaron, me dejaron una carta del departamento de la familia que yo voy a hablar con ellos. Yo voy a solicitarles de que yo me quede con él. Porque ahora mismo yo estoy capacitada para cuidarlo. Yo quiero cuidarlo, yo me quiero quedar con él. Y si él necesita descansar, si él necesita enfocarse en cualquier otra cosa, fine, que lo haga. Pero que se tome su tiempo y su espacio. Que no se ajore, porque su hijo siempre va a ser su hijo. Y él siempre va a ser su papá. Nadie nunca le va a quitar el derecho de visitarlo, de verlo, de hablar con él, de estar con él, de nada. Pero dejártelo en las manos tuyas, para que tú lo cuides, confiando en ti, para ver este tipo de cosas en las redes. Sin yo saber nada, yo no, ya yo no, ya yo llegué a mi límite con eso. ¿Actualmente te interesa retomar tu relación sentimental con Giovanni en algún futuro? ¿O esta relación termina en enero y no hay marcha atrás? ¿Solamente compartirán el niño como corresponde? Yo pienso que no hay marcha atrás, porque han habido muchas faltas de respeto entre nosotros como tal y también públicamente, ¿sabes? Y que alguien te haga eso públicamente, como que uno llega a su límite y uno como que tiene que decir, como que mira, yo no merezco esto. Y pues yo, yo pienso que yo no, yo no voy a volver con él. ¿Tú quieres enviarle un mensaje ahora mismo directamente a Giovanni, que sabemos que está viendo esta entrevista? Giovanni, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. No quiero dejarte allí o más nada. Yo no puedo esperar a que suceda algo y termine el bebé estando muerto o cualquier cosa o que nos lo quiten y termine siendo criado por otra familia porque tú no lo consideras que está mal. Gracias, Deciré, por escogerlos de todo y brindarnos esta entrevista. Tantos comentarios también en las redes sociales. Decía la gente, ¿dónde está el departamento de la familia? Señores, fuimos tras el departamento y el departamento se expresó. Tenemos aquí lo que tuvieron que decir. Declaración del departamento de la familia sobre situación de un infante en San Juan. El departamento de la familia se encuentra investigando referido sobre una situación de un infante en el área de San Juan. Personal del departamento de la familia se trasladó a la residencia identificada en el referido. Continuamos en el proceso de investigación. Señores, estaremos muy pendientes de este caso y de verdad, de corazón, tenemos la misma preocupación que tiene todo el mundo por el bienestar de todos ellos, Giovanni, tanto del hijo y también de su ex pareja.